que puedes que te de una sobredosis tanto que llamas ya que estás toda así con ti pidiendo que yo te de más, más, más mi vocalía la dosis que puedes que te de una sobredosis Hey que tal mi gente como están? Yo soy Perciferiando con El día de hoy vamos a regresar a mi mayor anhelo Julián, Julián, Julián Álvarez Alfredo Olivas y el Mimoso juntos Mi mayor anhelo no es la La bonita que nos encanta Nos encantó esa canción La noche que la reaccionamos estuvimos cantando toda la noche y todo el día Sabe demasiado linda Así que vamos a reaccionar a la opinión y ya saben escuchar lo último de Menos y Baby y lo último de Perciferi Hasta allá la sabemos creo ya Ya que me dieron de una duda La primera voz que cantó esa canción fue el Mimoso ¿No es cierto? Está baja ya Sí Sí, está bien ¿No? Sí, está bien ¿No? Hace que se escucha un poco baja la voz Pero creo que también la nota está más baja de lo que la escuchamos Sí, yo siento que estamos bajando Sí, es un... Pero cuando suban también puede ser que chubada Ahí ya no escucha ya Sí, ahí ya no escucho Ahí se pierde un poco el audio Pero vamos a ver Cuando suban seguro va a ser ahí la rompera Yo quedo todo mi mozo Ahí está Está que le vete un corazón Sí Está que ese ratito lo vas Está que me voy a pasar para que siga bien Uh, le bajó O sea, le cantó bajo Sí O sea, le hizo otro Le hizo otro Muy bonita la canción Esa es muy buena Esa fue de seguro la participación de mi mozo Me hizo gusto que mi mozo cante más Nosotros me encantaban bien Pero obviamente la canción mi mozo la vive tanto Y su voz tan tan potente Que apenas comenzó él se escuchaba puro Sí, me metió bien Me metió Mar, recomiendanos otras versiones de Mi mayor anhelo Que rompan así todo tipo de esquemas Así que ya sabéis mi gente Espero que se hayan divertido con nosotros Vayan a seguirnos en Instagram Vayan a escuchar nuestras canciones Ya sabéis Yo soy perciferiando con La Nivea Estamos matando